Vemos otra, ¿verdad? Bueno, ya estaba grabando. Yo traigo una playa, traigo un suerte. ¿Y esa agua va a estar helada cuando nos bañamos? Sí, hombre. O al menos llevamos hutes. Pero la cascada yo no la vi. Toda la flema. No, no, no. Ya huele. No, pues si la sopa no va a quedar pero... Vergonísima. Está bueno, está bueno así de agua. Ya salió la primera. Pero es que esta es india, ¿verdad? Sí, ese es india. Sí, más fuerte. Sí. Ajá. Este es india. Es los jalapeños. ¿Crees que le echamos más agua? Sí. No, pero usted no manda. Yo no lo sé. Pues sí, porque el problema es que como los frases, la mayoría trae grandes. Ah, sí. Este chaco es un gran gocal. No, pero no tomamos mucha. Sí, más es de echarle más agua. Como... Ay, pero ya huele, ¿verdad? Por la... Por la gallina... Aumentó. Aumentó. Aumentó.